Esta es una colaboración con Red Kiss 17 y este es el maquillaje que ella creó. Una hermosa máscara de carnaval inspirado en mariposas, hermoso. Aquí hay otros de sus trabajos en caso de que quieran ir a visitar su canal y suscribirse. Después de haber cubierto las cejas vamos a crear nuestra profundidad y difuminar hacia arriba. Prolongamos hasta la línea del pelo y seguimos agregando color. Agregamos negro para crear más profundidad y difuminamos hacia arriba. Agregamos un color plateado en la parte de arriba y lo mezclamos con el verde. Ahora vamos a sellar esos colores cremosos. Empezamos con el negro, luego seguiremos con un verde oscuro, un verde más claro hasta llegar al plateado. Cuando estemos colocando color sobre las cejas recuerden de no arrastrar, simplemente dar golpecitos con la sombra para así no levantamos la ceja. El efecto que busco es un degradado del color más oscuro hacia un color más claro. Limpiamos el párpado móvil con un cotonete y removedor de maquillaje. Así tenemos una base limpia para colocar el blanco. Sellamos con sombra blanca. Y luego aplicamos mucho brillo. Con un pincel angulado y negro pasamos otra vez por nuestra profundidad para evitar que tengamos glitter en esa zona. Delineamos la profundidad, las pestañas superiores, extendemos el delineado y unimos todo. Elongamos el ojo creando una línea en el lagrimal y delineamos las pestañas inferiores. Aplicamos adhesivo de pestañas en diferentes lugares para luego aplicar las piedritas en su respectivo lugar. El concepto es ir de más pequeños a más grandes y de más oscuras a más claras. Como no tenía más claras, agregué cristales transparentes. Agregamos color debajo del delineado inferior. Sellamos nuestro maquillaje con polvo traslúcida. Iluminamos. Y colocamos labial rojo. Este es el maquillaje terminado. Espero que les haya agradado. Por favor comenten, deditos arriba y suscríbanse. Recuerden que pueden seguirme por Facebook y Twitter. Muchas gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.